Según la indicación es que me dieron. ¿Qué era por aquí? Es por aquí. Uy, pero qué frío tan pesa. Yo creo que no traen chaqueta. Debe ser por acá. ¿Será? Si no escuchas el río. Sí, sí. ¿Es aquí no se entiende bien? Sí, sí, sí. Mira esa meta. Buenas. 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 Buenas noches. Hola. Mira, yo casi digo, no, aquí no deben ser porque veo blanquitos. Si nos invitaron a una fiesta del Pacífico. Pues se van a ver solo bembas. Pero bueno, bueno, bueno. A lo que vinimos. Música. A bailar. Música, música. Áigale, áigale. Ah, Quilele. En el Pacífico hay muchas cosas, ¿no? Hay costumbres, pero también hay agüeros. Sí. Hay cosas, por ejemplo, cuéntenme un poquito de eso. Todos tienen un agüero diferente. Hay uno de que son las papas peladas. Ay, ay ay, hay au marivita. Ay ay ay, hay au marivita. Ay 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 yo marivita. Ay ay, hay au marivita. Ay 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 ay, hay au marivita. Que leل, que llegó navidad. Que lele. Tú vas, metes la mano. La papa que saques, esa depende de tu suerte, si sacas la pelada vas a estar pelado, si sacas la medio pelada vas a estar medio pelado. Y la que no está pelada, pues vas a tener todo lo que tú necesitas, ¿no? ¡Ey! 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 Hay muchas tradiciones, los riegos en las casas. ¡Uy! ¡Y los saumerios! Los saumerios. Los saumerios. En mi casa por lo menos, mi mami nos baña a todos. Y uno compra una toallita amarilla y lleva hasta limadura de oro para el baño. Entonces uno se seca así pampeadito todo el cuerpo, la dobla y la mete debajo del colchón al lado de la cabecera. Eso tiene que durar todo el año. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva el Pacífico! ¡Que viva! Por ejemplo, mi esposa, a ella le encanta viajar. Y de verdad que nos ha salido mucho esto de la maleta. Y le damos una vuelta con ella a la manzana, aunque la gente nos dirán, oye, estos locos, ¿qué? Pero le damos vuelta a la manzana y cada año estamos viajando, gracias a Dios. En mi casa también hacen lo mismo. Llenan la maleta de ropa, pero ¿sabes qué? Cambia una cosa, que nosotros la hacemos corriendo. ¿Cómo así? Corriendo, imagínate. Bueno. Va a correr más que usaré un bol con mi maleta. ¡Ay, no! ¡Córalo, córalo, córalo, córalo! ¡Córalo, córalo, córalo, córalo! ¡Córalo, córalo, córalo, córalo! ¡Córalo, córalo, córalo, córalo! En la casa de Doña Elsa ¡Se armó ¡El corrinche! ¡Gracias! 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 Gracias.